Silencio, por favor. Expresidente, mi grupo parlamentario y la procuradora que les habla estamos preocupados por el papel de nuestra comunidad y sus empresas en la Revolución Verde que se está gestando e implementando a nivel europeo. Creemos que partimos de una muy buena posición, pero corremos el riesgo de quedarnos atrás. El pasado 7 de octubre aprobábamos una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a realizar el análisis de la huella de carbono de la región en su conjunto y de cada una de las provincias de la comunidad, permitiendo tener una imagen integrada de la misma y que dé a conocer su impacto ambiental considerando los diferentes usos del suelo, la energía, la agricultura, la ganadería, el sector forestal, el impacto urbano y la producción energética. Realizar los proyectos necesarios para compensar las emisiones de CO2 y de tal manera podamos convertir en buena medida nuestra economía en una economía verde y, por ende, sostenible. Incluir en la futura ley de cambio climático de Castilla y León la obligación de que determinados sectores y empresas de la región calculen y hagan pública su huella de carbono con la finalidad de posicionar a nuestro sector productivo a la cabeza de la acción frente al cambio climático e instar al Gobierno de la Nación a que tenga en cuenta como criterio de financiación de las comunidades autónomas la compensación de las emisiones de CO2. Señor consejero, ¿cómo ha dado cumplimiento la Junta de Castilla y León a esta propuesta de resolución? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones, Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Pues, señoría, entiendo que los cuatro planteamientos han sido respondidos, han tenido respuesta intensa en avances en estos poco más de cuatro meses que han transcurrido y, por lo tanto, sobre la base del convencimiento de que la medición de la huella de carbono es una herramienta importante para determinar el reparto que tienen que tener los esfuerzos de cada Estado en el cumplimiento de las responsabilidades por la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y, desde luego, en el compromiso que tenemos la Junta de Castilla y León con la lucha contra el cambio climático demostrado en ese decálogo que acordamos en el Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2020. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gómez Jiménez. Muchas gracias, señor consejero. Me alegra saber que vamos progresando. Como decía al inicio de mi intervención, somos plenamente conscientes de que, y tenemos muy presente, que el Pacto Verde y las próximas políticas de aquí hasta 2050 van a ir marcadas por esta orientación hacia una economía más sostenible, una transacción a menos emisiones y con un uso más eficiente de los recursos y un menor impacto sobre el clima. En este sentido, con estas directrices, la competitividad de nuestras empresas en el mercado para los próximos años puede verse limitada por su desempeño en cuestiones como las que le planteábamos de la huella de carbono y que usted me reconocía también asimismo su importancia. Además, nuestra proposición no de ley incidía también en la necesidad de un Gobierno abierto que facilitara de forma activa la información de que dispone a sus ciudadanos, especialmente si puede serles de utilidad. Y este es claramente el caso. Además, el primer paso para mejorar nuestra huella de carbono, como así recogen la mayoría de los esquemas de certificación de reducción de la huella de carbono, es precisamente inventariar con el mayor detalle posible las fuentes de emisión y, por supuesto, también los sumideros, las debilidades y las fortalezas para atacar ambas y mejorar, en definitiva, no solo que también nuestra huella sobre el medioambiente de las futuras generaciones, sino también apoyar a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos a posicionarse en lo que es una carrera en los mercados que cada vez están más orientados a la optimización ambiental. Sé que ha pasado relativamente poco tiempo. Puede que no les parezca urgente, pero les aseguro que es muy importante. No hagan que nuestros hijos tengan que arrepentirse de nuestras acciones del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Claro que nos parece urgente y plena sintonía, además. Apoyamos la PNL y estamos plenamente convencidos de su idoneidad. Le voy a tratar de aproximar aspectos de los cuatro puntos de la PNL. El primero, respecto a la realización de análisis de la huella de carbono en la región en su conjunto. Ahí hay un real decreto del año 2014 del Estado, del 173 de 2014, que creó una herramienta para medir, para que las organizaciones pudieran medir cuáles eran las reducciones o absorciones que tenían de CO2 para que tuvieran reflejo en el inventario nacional de emisiones. Sin embargo, es un instrumento que no es útil para Castellón, que tiene un… pues, dado la ascensión y la multitud de organizaciones, no es adecuado. Por eso, tenemos ya planificada una herramienta propia de cálculo de la huella ecológica que representa, pues, como sabe, el área de tierra, el área de agua ecológicamente productiva, de la que se generan los recursos y que tiene en cuenta también la trazabilidad de la identificación de los residuos producidos de acuerdo con el modo de vida. Ahí están los cultivos, los pastos, los bosques, los ecosistemas acuáticos e, idealmente, también el volumen del aire. Esa herramienta es una herramienta importante que nos permitirá, precisamente, comparar nuestra huella de carbono con la de otras regiones de Europa. Bueno, pues, ese instrumento, esa aplicación está ya preparada para contratar una vez que hemos volcado los presupuestos generales de la comunidad que hemos aprobado por las Cortes en la anterior sesión. Por otro lado, hemos desarrollado también una aplicación informática a disposición de las empresas muy interesante que va a permitir el cálculo de su huella de carbono y de su huella hídrica a través de Internet. Algo que hemos hecho a través de un programa europeo en el que estamos, un programa Interreg Portugal-España, que es el Low Carbon Innovation, que nos ha permitido utilizar esos fondos para crear esta aplicación que, incluso, pues, tiene muchas ventajas, ¿no? No solo mide la huella de carbono, la huella hídrica, sino también unos indicadores asociados muy importantes, un autodiaglóstico de cuál es en materia de co-innovación del agua y la energía de esa empresa, que permite también obtener mejoras y posibles soluciones para aplicar en el compromiso de eficiencia y de compromiso al cambio climático de esa empresa. Por lo tanto, también una app que va a permitir tener las mismas funcionalidades que la web. En cuanto al segundo apartado, el de realizar los proyectos necesarios para compensar las emisiones de CO2, llevamos ya en esta legislatura una repoblación de 13.240 hectáreas. Nos habíamos comprometido a 15.000. Vamos a plantar más de 20 millones de árboles en Castielón, que, por lo tanto, es que va a permitir de forma progresiva compensar esas emisiones. Y hemos colaborado con empresas como es Land Life Company holandesa, que ha plantado nada menos que un millón y medio de árboles, fundamentalmente en la imparencia, con mil hectáreas. Por lo tanto, también comprometemos a las empresas a que en esa autorresponsabilidad corporativa entren en el mundo de la descarbonización. El tercer punto era incluir en la futura área de cambio climático exterior la obligación de que determinados sectores y empresas de la región calculen y hagan pública su huella de carbono. Está en el texto del borrador que estamos elaborando de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Castilla-León. Incluye esas obligaciones, porque primero va a ser vinculante para ellas las obligaciones de mitigación y también es un elemento identificador, como usted bien decía, de ese compromiso de la empresa y, por tanto, ese posicionamiento privilegiado en el sector de una empresa cumplidora con la lucha contra el cambio climático. Y, por último, instar al Gobierno a utilizar el criterio de financiación de las unidades autónomas, las compensaciones de emisiones de CO2. También hemos instado al Gobierno en el marco de la Estrategia Nacional frente al cambio climático, que tenga en cuenta en el criterio de financiación el fenómeno de la despoblación de territorios como Castilla-León, el fenómeno de la absorción de carbono y, por tanto, el compromiso de los territorios en ese mercado y en el mercado de las emisiones que hay que analizar en todas las comunidades y nos beneficia Castilla-León. Por lo tanto, en esos cuatro meses creemos que, con urgencia y con mucho interés, estamos dando cumplimiento a una lucha en la que tenemos que estar, desde luego, todos. Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora...